Hola que tal chicos y chicas de youtube y aquí Jemigan comentando desde Asis Skrill Brotherhood Bueno caras Que pedo Si no se que Que onda Ahi esta Ahi esta Se vuelve esta mamada y vamos a comenzar Aqui Tu que quieres cabron En serio Que pedo con Osea que pedo con Este Ay hijo de tu madre Que pedo con el Puto Con esta pinche misión En serio Que pedo con esta pinche misión Hijo de tu madre Hijo de tu madre Osea va el puto caballito Venga ché Venga ché Venga ché Venga ché Venga ché Ay si no es tan pendejo No puedo seguir con los caballos Prométeme que disfrutarás de tu vida Au No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario Mis batallas ya están ganadas Ay si escucharon algo que tronó fue mi cuello Tronó bien Punto de control Vectorizador Ahora tengo que Ya está San Juan de la verga Bueno carones Espero que estén muy bien Yo estoy grabando esto De noche Si escuchan Sus sonidos medio extraños Quit este pendejo Este Si escuchan sonidos medio extraños Es que quizás No estoy solo O mejor ya no digo nada Porque si no me voy a sacar un pedo Yo cerrito Bueno carones En esta De todo caso Corazón Espero que estén Bastante bien Disfrutando De un fin de semana Porque esto lo estoy grabando El sábado Para subirlo Don es Creo Pero bueno Acceso Ok no Así que Vamos para acá ¿Qué pedo? Hola Valle de misera Caterina ¿A qué debo el placer De tu presencia En la villa? Deseo Una alianza El ejército del papa Vuelve a marchar Hacia Forlí Tus mercenarios Serían Papas siempre cagándola Creo que puedo ofrecerte Lo que buscas Pero hablaremos luego Ja Guabo Le manda la chingada ¿Madre? ¿Y esa es su hermana? ¿Maquiavelo? Está hecho Aunque creo que No como esperábamos Entré en el Vaticano Y luché con Rodrigo Usó el poder del cetro papal Contra mí Pero me defendí Combinando el cetro Y el fruto Conseguí acceder a la cripta Allí Un cuadro de la diosa Minerva Se movió Y habló Dijo que una terrible tragedia Asolaría a la humanidad En el futuro Pero hay unos templos perdidos Que ayudarían al hombre Y luego llamó a un fantasma Desmor Como si él estuviera allí De pie A mi lado Después de eso Desapareció Asombroso No puedo imaginar tal maravilla Como que debí de haber jugado Uno antes Una buena nueva ¿Y esa diosa? ¿Esa Minerva Parecía humana? Sí Pero sus palabras No lo parecían Los que eran como ella Murieron hace tiempo Ojalá pudiera mostraros La magia que la rodeaba ¿Quién es Desmor? ¿Y dónde están los templos Que Minerva mencionó? No lo sé Quizá debamos buscarlos Dime ¿Cómo acabaste con Borgia? ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No No hizo nada de eso No me han remado La chingue La hueva Me sorprende Que mantuviera la entereza Le dejé vivir ¿El español vive? Típico caracagas Podremos hablar de criptas Dioses Y lugares antiguos ¿No las puedo captar? Ah ya Ahí sí Ah no Debiste matarle Sé que pagaremos por ello No he venido a discutir Sobre el pasado Juntos Debemos discutir el futuro No Yo parto de inmediato Para Roma Ezio No sé por qué le perdonaste Pero confío en tu juicio Maquiavelo también lo aceptará ¿Rocca ya llegaron mis hermanos? ¿Qué pedo? Es que a mis hermanos salieron Y no sé qué onda Que horas van a llegar ¿Qué pedo? Pero bueno Ahora ¿Dónde debo de ir? ¿Quién me dice que salga de aquí? Vaya verga Ok Aquí no Entonces debo de ir arriba Típico que Yo creo que debí de haber jugado uno antes Que este No sé cosa Pero creo que lo debí de haber hecho Pero no hay pedo Después del juego Eh, ¿qué hubo? ¿No te veis en cuadra de enfrente a mí o puto? ¿Se va a bañar? Sí Sí Típico Típico Fue tan predecible Y a huevo que le llega el acompañante Hijo de su madre Bienvenido Qué buenas nalgas La neta Ay, ¿qué es lo que me dice que salga de aquí o puto? Ay, pillo Ay, pillo ¿Eh? Durmió cariantito, carnares ¿Qué es eso? Ah, su Puñadura Creo Eh, pedo No sé si puedo mostrar yo eso en YouTube ¿Qué onda? Hijo Ponerle borro de gracha Que no se quitan más ropa Porque si no Va a estar el pedo en YouTube Bueno, por lo menos se censuraron Bueno, fueron un poquito sutiles en eso, carnares Bueno, no tanto Eso ni se pregunta Todos deberíamos tener libertad para elegir Chis, cacho ¿Dónde es, cabrón? ¿Qué es eso? Nada Los hombres que se estarán entrenando Vergas Maldición He de encontrar a Mario Y avisar a las tropas Mis hombres están en el patio Los guío por detrás Y planteo a... ¡Ah, cabrón! ¿Tás rápido ese bestial? ¿Qué es eso que te vean? ¿Qué pedo está pasando? Vergas Que chingue de eso Son los Borgia ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen Ok Muy horriatudo Ok Vamos a partirnos a los hico Ok Nos tenemos que ir a partir a los hico ¡Ah, ten vergúder, güey! Ok ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo, pinche caballito? Ok ¿Qué pedo? Nomás Puto caballo Vergas Caballito mío ¿Estás bien? ¿Por qué? O sea Chingada Chingada madre Suáltate, güey ¡Súáltate! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué? ¡No mames! Ahí, hijo de la chingada Ahora, ahora ¿Estar cañón? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí ¡Corre, cabrón! ¡Corre! Nada más, pinche ¡Nomás, pinche! Hola, auditores Gracias a Dios Tenemos que contener el ataque Hasta que el pueblo escabe Ok No hay bronca Apunte estos cañones, señor Ok ¿Qué pedo? ¡Cárgalo! ¡Hijo de la chingada! Que lo cargues ¡Híjole, putitos! Carga otro Carga otro, cabrón Carga otro Ahí está El medio Vamos a chingar No sé, dos por dos Carneres ¡Híjole, tu madre! ¡Híjole, cabrones! ¡Hita madre! Ahí está Ahí hay un chingo No hay pedo Ahí está ¿Qué pedo con estos cabrones? Fortificación de la ciudad Están mamando No hay bronca, no hay bronca Este puto castillo aguanta Tiene que aguantar ¿Qué pedo? ¡Mamamos! ¡No hay pedo! Está el otro cañón ¿Qué pedo con...? ¡Híjole, cabrones! Este pinche ciudad Va a mamar Eso sí Se lo sigo Va a mamar Y va a mamar Muy gacho, carneres ¿Qué pedo? ¿No lo doy? ¿No lo doy? No lo doy ¡Puta madre! ¿Qué pedo? Pinche puntería Ahí está, cabrón ¡Noradi! Ahí está Vaya, por fin ¿Qué pedo con esta mamada? ¿Qué pedo? ¡Puta madre! ¿En serio? Ok, no hay pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Asesinar No hay pedo Ahora, por puto ¡No mames! ¡No seas mamón! Ahora sí, cosa de la chingada ¡Ataca! ¿Por qué? ¿Con cuál? ¡Ataca! Ahora sí, hijo de la verga ¡Ahora, putito! ¡Ahora, hijo de la chingada! ¡Vaya! Por fin No le había entendido Hasta ahí ¡Oh! ¡Ahora, putito! ¡A la verga! A acogerle ¡Que te acojan a ti, hijo de la chingada! ¡Uy! Este Este pinche jueguito Me gustó Lo que a mí me gusta De los Assassin's Creed Es que son bastante Subrealistas ¡Hola, putito! ¡Hola, hijo de la chingamos! Típico patado en los Tanates ¡Hola, puto! ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Qué pedo? ¡Vente pa' acá! ¡Ah, qué puto eso! ¡Ay, joder! ¡Ya, matate! ¡Digo, muérete! ¡Que mátate! ¡Uf! ¿Eh? ¿Quiénes son esos güeyes? ¡Sé que estás ahí, Ezio! El Papa me habló de ti Y de tu grupito de asesinos ¡Ja, ja, ja! ¡Y de esto! Típico Dame el arma que su amigo nos fabricó ¿Cuál amigo? Se ha derramado demasiada sangre Creo que es hora de limpiar ¡Ah, no seas curero! Bien, considera esto una invitación ¡De mi familia! ¡A la Tupuya! ¡Qué curo! No creo que quede ese pendejo Disculpen, es que... No, no, no Creo que quede ese Este videojuego No es como para Chequechar la práctica No mami No sé Este videojuego es para Para sentirlo Para mal ¿Qué pedo con esos güeyes? ¡Basta! Puedo andar ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡No puedo luchar así! ¡Quedaos conmigo! Si no es un puto ¡Ja, ja! ¡Cogedle! ¡Para ti, nere, puto! ¡Chinga! ¡Deja el mundo a mí! ¡Órale! ¡A la verga! ¡Órale! ¡Chinga tu madre! ¡Órale! ¡A la verga! ¡Hasta! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ale, ale! ¡Ale, puto! ¡Ale, a chingar tu madre! ¿Tú qué quieres? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, que putazo! ¡Se han metido con la gente! ¡Echivocada! O sea, no puede... ¡Qué pobre! ¡Se desgobó! ¡Aquí no es! ¡Es pa' acá! ¡Hijo de la chingada! ¡Cogerle! ¡A nadie vas a coger esta noche, putito! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, hijo de la chingada! ¡Ah, que de la mierda! ¡Ah, qué pedo! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ale, cabrón! ¿Ya están todos? ¡Ale, cabrón! ¡Este güey se está mamando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Diamantán, pulsa! ¡Mientras ejecuta! ¡Ok! ¡Haberme dicho antes! ¡Ale, hijo de la verga! ¡Órale! ¡Órale! ¿Te mueres? A que... A que tú también. A que tú también. A que... ¿Qué pedo? ¿Qué? O sea, estamos bien putidos, pero ahí andamos. Aguanta. ¿Dónde está? Otro pinche video. Esos son los asesinos, ¿no? Los primeros asesinos que... Que aparecieron. Eso quiero pensar. Se lo chingaron. Con la peda. Ni pedo. O sea, chingateros. Pues quién sabe por quién luchan. Pero siempre se van derropiendo la madre, carnares. O sea, con dos brazos. En serio va a aguantar tanto. Yo lo dudo. No. Ah, que vergas. Secuencia 1 completada. Yo abro una harina, se metéis el huevo. Ay. Típico, ¿eh? Ah, ok. Ya vi. ¿Eh? 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 ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? ¿Eh? 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 El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria. Pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado. jajajaja que amamadas su tripa es de cerveza puedes saltar a un recuerdo posterior? no, no funciona eso me suena de algo no pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró sus sincronizaciones entonces puede que haya ocurrido lo mismo el estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond desestabilizando la memoria o eso, o Rebeca no es tan buena informática tu eras que pedo vincurera y esa me parece la más acertada quisquillo ser este sitio no es seguro la vigilancia celular ve a través de las paredes será vigilancia por satélite ya quisieras Abstergall actualizó a torres de comunicación móvil las sueltas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo no se encontrarán no lo harán venid conmigo no pues chido la neta fueron al lugar donde se apretieron el hocico punto de la control localizada que pedo hay una viga que bloquea el paso no podemos ir por aquí y que hacemos ahora la carretera gira de vuelta a la autopista este no es un buen lugar para quedarnos tenemos una lona hay que cubrir el camión odio meteros prisa pero no nos queda mucho tiempo bien pues ayúdanos son no se que ocurre nada no lo se a ver pero que pedo osea que pedo este huele se estoy yendo el mismo pinche salto es para todo osea desman eso ha sido asombroso me ha salido sin más podemos pasar por aquí eeeh pinche chamaquito presumido estamos aquí quietecitos claro solo nos falta pintarnos una diana jajajaja que pinches mamones ok nada mas termino esto espero que no dure mucho ah por que no funcionara que bien se esta fuera de amigos bueno yo no diria que esto es estar bien eeeh lo tuyo es irse a la cama a las 10 pero que dices vente para aca mamachita estamos en oscurito oye 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 quien es jajajaja ya me estoy quieto gracias que pedo corred salid antes de que lleguen los soldados no pares vamos ok escaparon por aqui que? Ezio y los alienos tras el ataque los estoy viendo se que es dificil pero intenta separar las cosas Desmond céntrate en el presente y si no puedo apartar las visiones cuando empezaré a pintar simbolos en las paredes no bromees con eso 16 murio nos centraremos en el presente vale? ok 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 jejeje en serio ahora que pedo no no jajaja jajaja que mamadas se tendras que dar un rodeo se tendras que dar un rodeo hijo de la chingada se me quito presumido eh se me quito mamon presumido ok puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo ojo con los murciélagos jajaja bueno puede que aparezca alguno claro y no podias avisarme de otra forma veas me tenia que caer puta madre jajaja ok este juego tiene un poco ojo deja esta caer carna que pedo si tenia que hacer eso quien sabe pero bueno este pinche juego ya me intrigo no? ay hijo de la chingada si no hay pedo vamos a seguir la roca supongo que le voy a subir por ahi eh? que pedo? te ha caido algo encima? no madre esta bien desmond no podemos subir y si me das tu un impulso? eh? no es buena idea a huevo podría lanzarte al aire y te agarras al saliente jaja aún peor no hay bronca no hay bronca eso 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 a huevo eh? Bien hecho Para eso estoy Estos túneles serán muy viejos De la edad media Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso Tanto tiempo tumbado Bueno Hombre, no quería decir nada Pero te estás entocinando Qué pedo Le he dicho a Rebeca que ensanche el ánimo ¿En serio? No Ya cagué ¿Por qué no me subo? Puta madre Ah Pendejo Ok carneres Ya es media hora Yo creo que nada más Paso esto Lo dejo hasta Pues donde lo tengo que dejar Disculpen por qué se no comentaron Lo que pasa es que estoy cansado Estoy durmiendo Estamos O sea prácticamente ya me estoy durmiendo carneres O sea O sea O sea prácticamente ya me estoy durmiendo Yo creo que Eso puso interesante esta cosa Ajá como sea No debería hacerte pasar por esto No está bien Eh tranquila Bromas aparte nunca había disfrutado tanto ¿Eh? Y todo gracias a ti Ya bueno Entrate en esto Ah que vergazo Vamos a terminar Vean nada más esta cosa carneres Disculpen por qué así no Por qué así no comentar Pero es que la neta Si estoy cansado Este no puedo dormir bien Pero bueno Si yo tiro de las palancas Entonces tú no haces nada A huevo Che vieja que se queje de todo Apenas Pues empújalo Algo se ha abierto ¿Pero por dónde? Ay no me digas que tengo que subir hasta allá Ay eso que no me gusta de la sensis script ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pobres ¿Qué pedo? No puedo pasar de aquí Pero veo una palanca dentro del agua Ok 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 ¿Qué onda? Ok Me han tan pulsado cualquier botón Ya lo tengo A huevo eh Esa vieja A toda madre A la verga ¿Sabes en serio? Bueno ya Ya que pedo Supongo que me tendré que mojar No pero saben que chicos Yo creo que si Hasta aquí le dejo Nada más vamos a cruzar Con esa mamita No wey Va a estar calienta Va a estar calientita eh Ahora si Vamos a correr A ver si yo creo que está Yo creo que si Hasta aquí Hasta aquí le dejo Carnales Para que Pues Pueda comentar un poquito Más a gusto Va Y pues Hasta mañana O hasta el martes Creo Ay nos vemos Carnales